Gracias, señor presidente. La verdad que esta ley, en contexto general, podríamos ser que es una ley positiva, una ley que no cabe duda que enfoca hacia un elemento esencial en nuestro país hoy día, que es el tema del agua, y cómo se puede mayormente aprovechar en bien de nuestra agricultura. Pero cuando vamos al contexto general de la ley, a uno, y así lo hicimos ver en la sala, nos quedan grandes inquietudes. Dentro de ella, yo diría que uno de los temas esenciales es que gran parte de esta ley va al reglamento. Y al reglamento no sabemos cómo se va a dictar porque es totalmente anuencia del Ejecutivo y no sobre la ley como tal para poder aprobarse ciertas normas que van a regular el día de mañana los riesgos, especialmente, de los medianos y grandes regantes de nuestro país. Nos quedó sin que tú, no fue posible establecer dentro de ella algunos de los temas que nosotros planteamos sobre este efecto. Y creo que, si bien mejoraron algunas de las indicaciones con respecto a él, no queda totalmente transparente y claro cómo van a ser los parámetros que establecen las bonificaciones, lo que, a mi opinión, deberían estar establecidos en la ley y no solamente en el reglamento. Además, se prevén mecanismos para evitar ya la parcelación de proyectos, se subsidian megaproyectos con esta ley, pero que a la incógnita dentro del reglamento qué va a pasar con la subdivisión de los proyectos posibles de regantes y de esa manera saltar por el lado esta ley. Creo que hay puntos que realmente a mí me hubiera gustado que se hubieran mejorado en este aspecto. Vía este tema hay un articulado, esencialmente el artículo ya en el artículo del proyecto de ley, el artículo único, ya en su artículo primero, ya el inciso 2, donde se habla que se intercala en el artículo quinto un inciso sexto nuevo del siguiente tenor, pasando los actuales incisos sextos, séptimo, octavo y noveno a ser incisos séptimo, octavo, noveno y décimo respectivamente, que quiero solicitar votación separada. En él se plantea ya que los proyectos, por mucho que aquí se diga que van a ir ya a ser evaluados socialmente, se plantea que estos se considerarán a través del aporte y costo, de acuerdo a las numerales 1 y 3 precedentes. Y para este caso, el proyecto que proponga mayor ya aporte, se le otorgarán 500 puntos en calificación de esa variable y al que ofrezca menor, 0 puntos. Y a la inversa, ya se plantea que el costo menor por hectárea será bonificado. Creo que realmente este articulado a mí me produjo grandes inquietudes, me sigue produciendo inquietudes y por lo tanto estoy pidiendo que este artículo como tal se vote separadamente para poder realmente hacer que se corrija el día de mañana. En general, yo diría que es un proyecto que es positivo, no cabe duda, pero que con todas estas inquietudes que hemos planteado en la comisión y que ninguno de ellos se han reflejado hoy día en esta ley, nos lleva a aprobar en general el proyecto, pero este artículo esencialmente votarlo en contra. Y creo que el filtro del desarrollo social o del Ministerio del Desarrollo Social también es un filtro en que solo se le da 60 días para poder evaluar la situación de la propuesta que pueda ser consultada al Ministerio. A mí me hubiera gustado que se hubieran puesto más días porque muchas veces evaluar un proyecto de estas características a través del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo, conociendo la burocracia de nuestro país, conociendo lo que significa evaluar proyectos de esta índole en diferentes partes de nuestro territorio, no es simplemente evaluación. Creo que hay que tener un conocimiento mayor, hay que tener una evaluación clara y eso nos va a ayudar en que vamos a caer, como lo hemos visto ya muchas veces en nuestro territorio, que los fondos y las bonificaciones van a los grandes y los pequeños y medianos quedan muchas veces esperando que es lo que puede pasar. Creo que hay puntos que son positivos cuando se habla, ¿no es cierto?, del carácter de las obras. Me parece positivo que hoy día el carácter de las obras pueda ser multipropósito y no solo para riesgos. Yo creo que ahí se ha dado un paso importante en la búsqueda de esto. Creo que por otra parte también tiene puntos que son bien, que es con respecto al subsidio que puede ser decreciente de acuerdo al monto y al tipo de obra con una curva ya que se va subsidiando de máximos con aportes marginales por tramos sobre 50 UF podrán postular solo las organizaciones de usuarios de agua. Creo que eso favorece, pero también favorece a los grandes, esencialmente, y no a los pequeños. Entonces yo creo que aquí esta ley, que si bien tiene un espíritu positivo, si hubiéramos cambiado ese artículo que estoy pidiendo, votación separada, sería una ley que yo diría totalmente beneficiosa para todos los estamentos de regantes de nuestro país. Esto deja a un sector de regantes en complicada situación y volvemos a caer en que ellos van a tener que buscar a través de aportes del gobierno regional para poder postular a lo mejor a tener un aporte beneficioso para lograr los puntajes necesarios para que se les apruebe la bonificación correspondiente. Que a lo mejor no es malo, pero también significa que tienen que hacer un segundo trámite. Y lo otro es que los pequeños regantes nunca tienen los fondos necesarios para poder hacer la obra previa y después se les va a bonificar. Entonces también ahí nos quedamos en una situación de incógnita cómo lo van a hacer los pequeños mediante regantes dado la situación de que tienen que ser la inversión previa a la bonificación correspondiente. Si ingresa el INDAP dentro del tema podría ser, pero hoy día esta ley no la especifica así y por lo tanto deja dos o tres incógnitas que esperamos que puedan ser superadas y subsanadas en el futuro dado en que el reglamento como se va a dictar aclare esos puntos o realmente vamos a tener que en el futuro volver a hacer indicaciones sobre esta ley para que los pequeños mediante campesinos de nuestro territorio tengan los mismos beneficios que el resto de los regantes. He dicho, señor presidente. Muchas gracias diputada Denise Pascal. Quiero saludar a una delegación de dos clubes de adulto mayor de la comuna de Quilicura. Se trata del club Renacer y del club Jardín de los 60 que se encuentran esta mañana invitados por el diputado Patricio Melero. Muy bienvenido a esta cámara de diputado. Saludar también al club adulto mayor Gabriela Mistral de la Florida que se encuentran esta mañana invitados por el diputado Gustavo Azbun. Ofrezco la palabra a continuación al diputado Enrique Jaramillo. Gracias.